Cuando me ofreció Lucía, yo le dije que sí, honestamente, porque era Lucía. Se conocía el texto, por supuesto, pero le dije sí, 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 sí. Y cuando empecé a trabajarlo, empecé a mandarle mensajes, como de muchísimas gracias por este regalo, pero cada vez más, porque me di cuenta de lo que estaba diciendo Lucía, de la vigencia, de algo que, de alguna manera, hemos pasado todas las mujeres. Algunas, a lo mejor, de lado, algunas, pero el abuso, la sensación de violación, todas hemos tenido un momento donde, de manera figurada, nos han penetrado y nos han invadido. Entonces, me parecía que era especial lo que contaba el corto, que era el necesario, y me sentía muy atada a lo que estaba diciendo Lucía.